hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a tira total war y seguimos aquí la campaña con el imperio romano de oriente activa de agente hostil si tu crítico éxito fallo oportuno debil inminente vamos a ver dónde debido a la gran demanda vale lealtad más tres para lealtad garantizada bien infiel bueno pero lealtad garantizada eso mola a ver vale no había nada por aquí a ti no te podemos poner ningún lado nadie te podemos poner pero eso no eres un gobernador me das bastante bastante igual creo que así sale más juntos y tú como conde tú que eres gobernador un general que lo puedo subir a maestro vale aquí te puedo poner aquí que eres es un gobernador quita anda mira vamos a garantizarle alta por aquí por aquí por allá y a ver si ganamos más dominio y más control que eso estaría muy pro que muy bien vale a ver menos nueve por aquí igual esto menos nueve es muy reversible vale vamos a tirar por esto y después de esto vamos a poner el capitolio claro que sí habéis dicho que el capitolio renta mucho a la larga así que bueno pues porque qué dices habéis tomado verona también qué máquinas tío estas casillas son los mejores vale a ver primero primero de todo vamos a ir por barcos no vamos madre no quiere luchar y se van a esconder creo que es mal sitio para esconderse fíjate lo que te digo vale ayer vais a esconder los dos me parece bien porque ya la vengo por aquí y con la ayuda de todo el mundo os voy a reventar actitud yo creo que equilibrada equilibrada estaría bien vale hemos perdido aquí hemos perdido un barco me casi es la más bueno no pasa nada unimos a estos dos ejércitos para el espacio a no por mucho queremos el espacio no va más rápido vale y ahora sería por nada y contra estos van este se viene por aquí y vamos a pillarlo a la de ya que perdemos una de estos no pasa nada porque justo justo de hecho vamos a cenar y tu protectora vale veis así no hemos perdido a nadie perfecto de hecho lo que yo estaba diciendo valera que bueno que no pasaba nada porque ahora yo me podía venir aquí tranquilísimamente con toda la tranquilidad del mundo y entonces ir recuperando bueno a las tropas que tengo que recuperar realmente no es ya lo tenemos supuesto por aquí esto por aquí y esto por allá perfecto estúpido feucho abominado y le responden esos bárbaros bueno al menos malo no eres del todo vale está súper bien vale y entonces es esto lo tenemos que convirtiendo esto vamos a convertirlo en esto mismo y esto y esto fuera también perfecto pues a la poco a poco vamos vamos creciendo a ver qué más este ejército a ver a ver donde se podría venir yo creo que podría venirse yo creo que aquí ahora veréis porque a ver vamos a pararlo vamos a pararlo aquí bien lo habéis visto no donde lo he parado perfecto y este aquí genial vale pues ya tengo tres ejércitos aquí bien juntitos y la verdad es que bien bien yo creo que bien bien muy bien muy bien hechos muy bien pues vale destruimos esto y esto lo convertimos ahí están canales a ver qué llevamos aquí llevamos esto por lo tanto podríamos asaltar aquí sin ningún tipo de problemas aunque están estos salamanes que no están tocando la moral ciertamente los salamanes aquí nos están tocando la moral vale a ver dejemos a las salamanes de una vez más cierto cierto aquí estaba yo a la caza de longobardo no sé si os acordáis pero yo sí yo sí yo tengo muy buena memoria y no les tiene muy mala memoria ya lo sabéis pero la caza de longobardo es un deporte muy que está muy muy bien un deporte muy chulo así que venga a la ap de longobardo vamos a ver si podemos acabar con estas facciones tan tan extremadamente y sumamente molestas porque bueno es lo que son a ver este está aquí está en el mares pero podemos vamos a ver por aquí como que hay cannot tú mueve a que tienes estos aquí que no se había visto vale pues mira te vas a venir aquí vamos a acabar con ellos aquí está equilibrada ahí estamos fuera fuera muy bien y ahora este al menos mira hasta me ha subido de nivel ahora muchos de los de nivel perfecto a ver tú te vas a venir por aquí por aquí que lástima que no me des tres puntos al principio lástima 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 lastimera y tú bueno tú al menos subes general algo es algo feucho y resoluto bla 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 bueno pues nada vamos a ir a por estos de hecho pues ya perfecto y me cogen bien 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 y estoy los dos ejércitos que dice vale que bien que bien que bien entonces me subió general qué lástima trato emocionado ya que no había subido a alguno otro y nada más y original fijaos bajas casi casi ninguna así que que nos queda este ejercito aquí crees que los marcomandos los marcomandos no perdón a los longobardos para eso es que este ejercito vale pues nada hay mira por estos que era por esto y aquí ya porque aquí que tenemos o es que convertirlo esto hay que destruirlo no esto no lo vemos en campos de reunión fuera fuera y fuera o sea que aquí no debemos tener de no 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 pero claro si no se te van a atacar porque si da igual da igual mis tropas son mejores perfecto por mí ya liberamos otro ejército por aquí está bien vida de lujo este menos cuatro aquí no me gusta porque menos cuatro igual subirlo oa teatro anfiteatro vamos a ver más 15 de orden público riqueza pendiente de la cultura y paganismo romano lo más se paganismo romano no me gusta pero bueno un anfiteatro que vamos construir aquí tranquilamente y ya está vale que más este de aquí menos 2 cuantas cosas por construir y destruir a la vez destruimos destruimos y aquí vamos a construir yo creo que esto por aquí y nos hemos quedado sin dinero vale a ver este menos 2 de momento vamos a dejarlos aquí y que es de uno ya podemos construir cositas pero no tenemos dinero así que bueno al siguiente lo destruimos y para el siguiente construimos o sea destruimos y construimos somos destructores y constructores a la vez vale y aquí pues nada repara esto repara esto las barracas de infantería me gusta esto repáralo repara letrinas vale pues todo reparado bien podríamos atacar aquí pero creo que no es el momento de esa es el ejército para atacar ahora mismo eso creo yo que más a estos ejércitos los hemos movido ya y por aquí pues en principio no debería preocuparme más que de estos hombres de aquí entonces la pregunta es debería preocuparme y seguramente la respuesta sea que no ostras este menos 14 es súper bestia súper súper bestia pero bueno que supongo que es normal porque hemos destruido hemos asolado un territorio vale y entonces las las ciudades deben tener un menos 10 menos 16 de inmigración bueno bueno se se irá calmando con el tiempo así que está bien vale esto ya lo seguimos reparando y tú es que esto los podría enviar aquí pero no me fío de estos alamanes que hay aquí además no tengo que fiarme nada 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 en absoluto vale pues vamos a pasar de turno ya si no me dejo nada estos aquí que sigan rebasteciendo es que también puede atacar con estos aquí que también podría atacar con estos aquí a ver dónde me sale es más rentable en augusta trevenorum no yo también lo creo porque si me vengo aquí luego puedo venir aquí para defender o incluso venirme aquí pues venga vamos para allá que están esos alamanes ahí no importa no pasa nada actitud equilibrada de hecho no han ayudado verdad no no tiene pinta vale y ocupamos que susto me dado dios que no lo ocupo esto se repara esto se destruye esto se repara y esto se destruye hasta ahí no pasa nada esto aquí esto no van a venir aquí aquí sí que podrían venir me calles en la mar bueno si me atacan aquí y luego él sacó yo otra vez deshago el counter el contra strike y ya está vale a ver con estos señores estos aquí están súper bien porque los expulsaremos de aquí y de aquí y yo creo que podríamos dar por finalizada la campaña porque además acerca el 420 el 425 pero bueno no sé si de ver de verdad creí que reis que la cabe o no pero yo creo que sí que sería un buen momento para acabarla ya sé que al final no ha tomado roma ni ha tomado talento ni he tomado shirakuza vale de hecho no tomado ni ajax ni calaris pero yo creo que esto habla por sí solo yo creo que esto habla más bueno de hecho más que por sí solo vale esto 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 estoy nuestros aliados vale tenemos más de medio mundo bueno desde medio mapa conquistado más que medio mundo vale así que yo creo que sí que habla por sí solo totalmente vale y que es algo que bueno que yo creo que en breves ya le vamos a echar a los ajones ya de los los ajones fuera yo creo que podríamos acabar la serie perfectamente creo que todavía no lo habéis escuchado pero sí y bueno no sé yo creo que si darla por finalizada es una victoria vamos a vamos a echar a los ajones de europa bueno de europa continental de la europa continental y pues poco más pero más contentos no podemos estar tampoco que me están asigiendo aquí sí verdad pues este ejército se va a venir aquí ya está ya está así es que no hay mal que por bien no venga voy a intentar eso sí deshacer a los intentan deshacer a los huevos creo que eso es que un ejército más un ejército de los ostrogodos ostrogodos aire no recuerdo si los ostrogodos creo que sí creo que son ostrogodos mira en corintios batalla y aquí me lo pone como es verdad que tenía que enviar un ejército hacia aquí me acabo de acordar ahora mismo y es un ataque de los marcómanos vale pues nada esto a esos también tenemos que echarlos vale y eso sí que me parecerá bien vamos a hacer resolución automática vale porque la de verdad que está a punto a punto a punto de acabar vamos a perder lo sé no pasa nada la podríamos haber ganado sí vale pero como creo que la vamos a acabar aquí para no alargar demasiado tampoco el episodio vale pues nada seguimos por aquí aquí con las calmas y creo que vamos a llevar este ejército de aquí de diráquio y me lo voy a llevar a corintio y por mucho que tengan aquí ya os digo yo que nos vamos a comer y dicho vamos a matar al rey jaja muerte al rey que este escrito que yo tengo aquí creo que no es demasiado bueno tampoco pero no es para nada malo mira otra batalla por aquí bien ah unos separatistas perfecto pues nada hasta luego separatistas y gracias a estos señores a los abgasias por quitar menos de en medio ellos mismos verdad no los que tulianos perdón perdón bueno está bien está bien que me defiendan ellos muy bien muy bien y muchas gracias veis para algo sí que sirven no siempre sirven para lo que uno quiere pero sirven para mucho estamos salidos también con británia no ha valiados o sólo con comercio no recuerdo bien pero bueno vamos a reclamar lo que es nuestro éxito favores políticos creo que sí influencia más 5 lealtad más 3 perfecto pues venga a ver va justo ahora en invierno me cachis en la mar bueno a ver tu ejército ah no pues es un ejército bastante potente bien perfecto perfecto a estos no sé lo que les quedará pero dos telediarios es lo que les queda y como veis estaba reclutando aquí otra flota esta flota la vamos a dejar aquí de momento se arrabastece mucho 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 más rápido y este ejército nos lo vamos a llevar aquí sí yo creo que sí que deberíamos hacer eso sí vamos a hacer eso de paso también expulsamos a los marcómanos ah que aquí tienen otros los marcómanos pues bueno pues los vamos a expulsar del todo vale llegamos aquí y conquistamos con muchísima muchísima facilidad eso es le arrancamos le arrancamos la cabeza y nada entramos nada ya estamos dentro esto lo reparamos 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 y destruimos vale soy destructor pero también soy constructor ya lo habéis visto vamos por aquí este ahora me va a huir y ahí se choca y esta vuelta bueno lo importante es que llegamos y los destruimos ¿verdad? yo creo que sí población informe de batalla victoria victoria derrota ejército perdido no pasa nada recurso perdido mármol oh hemos perdido mármol edificios construidos unidades reclutadas condición pues debería estar por aquí pues no no he acabado con los ah y los gobardos nuestros godo sean los gobardos es que aquí tienen otro ejército ¿dónde están? ah este de aquí claro 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 vale pues a ver interesante muy interesante este ejército que se venga aquí porque lo tengo casi todo reclutado excepto ay va ay va ay va vuélvete que tienes que reclutar a estos dos y tienes que reclutar esto ahí estamos y de paso pues mira general me ha subido sube esto y esto y vamos a vamos a la casa de estos señores vale pues a cazarlos vale pues tú vente aquí así no perderás más tropas tú aquí ya estás bien pensaba que me había desecho ya de todos ellos que lástima que lástima que respuesta sea no no oldes no no flipes vale y ahora con estos si nos pudiéramos venir aquí pero no me parece bien y tomar esto va a ser cuestión de un par de turnos si un par de turnos lo tomamos vale pues bien que más tenemos un ejército que parece ser vale primero aquí me están atacando la respuesta es no vale perfecto mejor para mí estamos a 5 de felicidad eso es bien y no sé si mandar a estos hacia aquí a ver primero de todo tú aquí vale huyes bien tú aquí tomamos el asentamiento ataque nocturno equilibrado ahí estamos y ocupamos vale y luego estos señores yo creo que no llegan aquí ni de broma así que vamos a mover a estos ahí está los dejamos ahí y ahora a ver cómo venís listos que subimos listos esto lo cambiamos esto creo que lo debería cambiar a el de la ermita griega y esto pues nada destruir destruir reparar 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 no pero la forja de acero destruir pero vamos a ver si no no podemos mejorar a nuestro sombra bueno pues es una lástima mira podemos pillar a estos ya aquí desprevenidos vamos a hacerlo ahí estamos los pillamos áxito equilibrada acabamos con ellos ya reabastecemos y aquí no tenemos pérdidas y aquí tampoco ah que bien los tengo sin sin posibles pérdidas por vale pues entonces vamos a tomar ah no llego me caches en la mar venga tú vente hasta aquí bien 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 son muy buenas tropas porque ya veis que no no pierden no pierden nada absolutamente nada y estos estos que tienen que me preocupan tanto ah si espadrines nobles este ejército en cambio no está para enfrentarse a esta gente pero si que es cierto que una vez tengamos esto bien a nivel 3 a tier 3 ya veréis como nos sale muy 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 rentable a ver habíamos destruido cositas por aquí que no casitas vamos a poner que un capitolio no que iba a poner yo aquí bueno no lo recuerdo bien supongo y de hecho lo suyo me ha rotomago todavía ah claro rotomago está aquí verdad si vale pues yo aquí supongo que si fuese a poner algo menos 130 de alimento pues no no pondría eso pondría pues mira un capitolio un capitolio aquí me vendría bien vale a ver que más eh mira aquí tenemos esto para construir podríamos hacer unos campos no con 65 alimento podríamos hacer industria local eso es que más esto tenemos que construirlo bueno construirlo tenemos que cambiarlo y vamos a ver de alimento menos 105 de menos 105 tampoco nos va no yo venga va vamos a poner campos ay que este señor no llega bueno no pasa nada aquí estamos reclutando más y más y más y más y aquí que vale estamos destruyendo esto bien y aquí mira un 5 positivo madre de dios eso si que no me lo esperaba 5 positivo a ver comida 10 pues nada aquí habrá que hacer campos no porque aquí tenemos las escenas militares eh neapolis las escenas militares aquí para que estas las escenas ah tenemos este ejército aquí bueno esta flota más que ejército es una flota y yo creo que mira la podríamos poner para persiguir a los suevos tu flota 111 que raro bueno esos 111 esos 111 y que se le va a hacer vamos a persiguir a los suevos mientras que ellos se vayan muriendo por aquí a mi me da igual y creo que he destruido muchísimas más cosas pero ahora no recuerdo donde pero bueno que tampoco es de gran importancia nos de una importancia vital porque ahora mismo estoy bastante 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 fuerte bueno vamos a ver que tenemos por aquí alguna sorpresita bueno si podríamos tomar esto lo que pasa es que igual nos vendrían estos barcos malditos y nos tocarían lo que suena y lo que no suena vale aquí es cierto aquí podríamos construir algo para que nos dé más felicidad y que podría ser el alimento tenemos así que lo suyo creo que sería construir esto si de hecho yo creo que si aunque tengamos aquí un templo griego vamos a construir otra capilla por aquí y listos a ver que tenemos aquí las unas pesqueras industria local y tenemos que tener otro ejército donde estaba el otro ejército aquí aquí solo tenemos un más cuatro vale 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 y aquí ya podemos construir algo a ver esto fuera y aquí vamos a construir pues campos que vamos a necesitar campos ahora todavía no pero los vamos a necesitar y vamos a construir una fuente bien y aquí estos señores vale están aquí en un punto bastante bueno en belt vale pues igual los podría sacar y llevarlos a donde donde podría llevarlos no pues de momento ya están bien porque así me están aguantando a orden público y aquí veo que no tengo ningún enemigo ah mira si 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 tengo algo ahí pero no llegó este turno así que tampoco tengo prisa si no llego en este ya llegaré en cualquier otro aunque creo que lo van a tomar estos señores si lo temáis vosotros pues para vosotros vale o sea que aún vale aún tengo un poquito de faena aún tengo un poco de faena así que este episodio va a durar más de 20 minutos de hecho ya lo estáis viendo pero bueno que no pasa nada estos aquí no creo que me ataquen de hecho sería un error por su parte y si les mando un sacerdote aquí que pasa torpecer al ejército practicar la destrucción reduce la moral en combate de dos señales en el ejército de tu objetivo pues a ver si es verdad menos moral estaría guay éxito a ver mira 30 25 y 40 oye que guay ahora venís y me atacáis que yo tengo aquí 48 51 51 35 40 200 eh no vale decía yo 46 45 en general cuánto tiene 57 bueno no son de los que tienen la moral más alta eso es cierto vale pues nada vamos a finalizar otro turno vamos a subir a este general este general es muy bueno me gusta mucho aquí y aquí perfecto vale subimos no tienes fervor que te pasa chico vale un poquito más de fervor te ha venido bien y esto es un sacerdote pues como sacerdote ya tienes subido lo que importa bueno no esto también y esto también ala ya está y aquí estás tú haciendo las tuyas ¿no? pues ahora sí que sí finalizamos turno y vamos a expulsar pues a todos los que podamos de nuestras tierras a los malditos de bueno de Europa continental vale y este episodio pues tomároslo como un especial fin de fin de lo que queráis que sea vale así que yo hoy mismo voy a poneros como queréis que la siguiente serie que queréis que haga si queréis que suba carlo magno lo que sea así que os podéis hacer una idea de cuando estoy estoy grabando este episodio ay dios mío que campaña no sé me ha gustado mucho la campaña la verdad es que espero que me den el logro de de haberme pasado la campaña con el imperio romano de oriente la verdad es que bueno en el 425 tendría que llegar no sé si en verano en invierno o cuándo pero bueno que tiene que estar a punto de llegar y en cuanto llegue no vamos a cortar el episodio porque no es cortar por cortar vale pero sí que es cierto que madre mía todo lo que tenemos todo lo que hemos conseguido lo que pasa es que tenemos menos mármol bueno cosas que pasan aquí logro desbloqueado va a que la eterna claro que sí eso lo que quiere decir es que ya he acabado vale ya he acabado regionos en posesión 102 imperium aterrador claro que sí y nada vamos a clicar la campaña muy bien muy bien muy bien este hombre parece ser que ha dicho uy que yo me voy vale pues nada Rotomagus será nuestra en breves vamos a juntar aquí vamos a juntar a todos los que podamos para tener el mínimo número de bajas ya sabéis que cuantas menos bajas cuantas menos bajas mejor y habremos expulsado de una vez por todas estos bueno espera espera tampoco son tantas bajas verdad yo creo que no así que equilibrado no creo que pierda la caballería como veis no la he perdido y venga ocupamos Rotomagus es nuestra vamos a reconstruir mi embarcadero militar hombre pues si que me vendría bien aquí precisamente aquí es donde me va a venir bien vale pues reconstruimos todo ya este señor nos lo vamos a llevar nos lo vamos a llevar oh donde está este ejército donde está este ejército que estaba aquí ah míralo ahí está no ah no que no se la mané claro ahora ahora eran parte de mí ay dios mío se me va se me va se me va y 20 veces se me va vale pues este ejército por ejemplo si que está preparado para atacar aquí ahora que ya no tengo ningún peligro y están estos vale vamos a preparar una de estas y una de estas bueno pues nada de uno en uno esto que son estos son alamanes claro los alamanes es un estado clientelar mío y de hecho por qué no ahora nos tenemos que llevar más o menos bien no parece ser que no que estamos mejorando pero no nos llevamos bien del todo así que todo comercial no lo quieren bueno no pasa nada entiendo entiendo que no lo quieran vale vamos a recuperar uno de los territorios que habíamos perdido evidentemente ah pero es que se han pirado no han dicho uy que me mata venga ocupamos y nada lo único que esto hay que reparar 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 y reparar que lástima vale y ahora esta flota pues se va a venir a por estos señores de aquí bueno en versión tenemos un menos 4 bueno ya mejorará este menos 4 que más aquí en medio lado tenemos un menos 5 menos 5 digo que no me gusta nada pero bueno ahí está el menos 5 ¿no? y aquí estos que cuánto vais a tratar en salir hay un turnito más y ya estáis que bien que bien que bien que bien he perdido tropas aquí 1,2,3,4 2 de catapultas vamos a le ponemos 2 más hay los pequeños vale hemos perdido los pequeñitos pues venga así y así ala ya de paso recuperamos y destruimos todos estos perfecto más 30 que barbaridad vale esto lo cambiamos esto lo cambiamos y esto lo cambiamos y un 30 positivo me gusta me gusta pues el 30 positivo me encanta es Ravena aquí Lea Verona y vamos a tomar esto ¿por qué? mejor que lo tomemos nosotros que lo tomen ellos porque con ese más 30 que tenemos menos este menos no sé cuánto será este menos algo ah que la lío que la lío que la lío que no que es broma vale ya está tenemos un más 29 aquí esto ah entonces la otra ¿cuál es? ah pero no la tienen ellos nada no he dicho nada pero bueno el más 30 ese lo tenemos igual bueno aquí venga vamos a destruir vamos a reparar vamos a reparar y vamos a reparar esto lo tienen los marcómanos y esto también así que me voy a tener que venir aquí y aquí bueno este ya lo tengo casi y este en el siguiente turno lo tendremos y entonces ¿cómo nos quedará Europa? a ver nos quedará todo 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 conectado bueno no claro todo no porque por ejemplo esto con esto no conecta vale no lo tengo conectado pero bueno podemos decir que por aquí si está conectado vale entonces a ver ¿qué tendríamos? tendríamos esto conectado todo esto conectado ah mira esto no está conectado ah me casi se la mal ah no si si quedará conectado quedará conectado con esto vale muy bien muy bien muy bien muy contento entonces vale a ver estamos es que mira voy a mandar a este vamos a mandarlo por aquí mírame a ver que están liando estos vale tenemos esto esto vamos a reclutar a esta gente yo creo que con esto podríamos tomar ascaucalis perfectamente vale no hace falta echaros a todos 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 porque eso va a ser totalmente imposible pero oye un poco influencia orden público más 6 vamos a tener orden público más 6 ahí tenemos un más 10 ya eso mola y aquí vamos a hacer los sistemas hidráulicos que siempre van bien vale aquí comida 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 vamos a necesitar muchísima comida a ver que quedan dos turnos para qué que estamos investigando que no lo veo esto vale y luego un turnito para aquí 15.000 15.000 que no tenemos ahora mismo no tenemos pero bueno mira aquí tenemos más cosas para construir bien 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 yo construiría esto por ejemplo y aquí construiría campos campos necesitamos alimento seguro lo vamos a necesitar segurísimo vale aquí tenemos un más 29 me encanta tener este más 29 eso quiere decir que uno de los ejércitos los puedo mover como por ejemplo podría mover este ejército por aquí para atacar mira aquí se han han desembarcado pero bueno ataquen donde ataquen la defensa va a ser muy férrea esto es salona y nada ahora a por ellos vamos a expulsar con los sajones expulsados vale solo me quedan los marcómanos y me quedaría también a los turingios pero los turingios en realidad fijaos los turingios vale en cuanto a rango de fuerza están en 11 tienen 4 regiones no creo que ah no estoy en guerra con estos ah no nada vale con estos no estoy en guerra entonces ah vale o sea que con estos me llevo mal pero no me atacarían pero en cambio estos vale sin guerra con estos vale vale ya decía yo digo entonces vale o sea que con estos no debería atacarles en realidad pero cuantos territorios tienen ah tienen 4 1 2 3 y supongo que 4 que debe ser esto de aquí mmm no pues lo dicho a los turingios no los voy a echar los marcómanos si les quedan 1 2 3 y 4 territorios ya os digo que esta es una es como un tomároslo como un especial vale y ya está simplemente eso os pido que os lo toméis así con paciencia y a veréis como bueno pues en muy muy pero muy pocos turnos nos lo vamos a llevar absolutamente todo todo a ver tú que ya me has subido perfecto un puntito aquí otro aquí y otro aquí y tú que mira aquí tenemos un 3 positivo que guay no 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 de abandonar nada ay ya no tengo dinero en serio que chis es la mar pues nada pues sin dinero a ver que tenemos aquí lo tenemos todo 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 en cambio rotomagos me falta lo de los lo de los otros ejércitos vale y aquí que podemos hacer yo lo que haría sería venir por aquí para ir atacando a estas ciudades ya pero por aquí me dicen que no que mejor vale pues mira mejor venimos por aquí y estos ya se irán al agua se irán al agua ellos mismos ya veréis vale este ejército por aquí este ejército está aquí asediando este aquí que lo vamos a llevar aquí este ejército no estás en mar no no está en mar aquí tenemos un menos 5 que ya estamos intentando solventar no será por comida no si por comida también es que casi es la más venga vamos a ponerle aquí 90 de comida y aquí un turnito más y listos vale aquí este menos 18 ya veréis que nos lo llevamos rápido vale pues esto y esto pues nada finalizamos turno vaya esto y esto que eres un gobernador no entonces mira quita esto esto y esto finalizamos turno ¿no? para gobernador oye ahora lo que siga haremos ajá así que esa flota ha decidido huir ha decidido rehuirme creo que me ha atacado ya ha decidido huir bueno ahora le perseguiré yo no sé si podrá huir o no pero bueno es lo que hay ay que ganas que ganas tenía de acabar la serie la verdad lo que es la siguiente serie yo creo que os va a gustar más Carlos Magno no sé no sé si os gustaría más Carlos Magno bueno igual os gustaría menos pero ya se verá ya se verá seguiréis teniendo una diaria o mira estoy pensando incluso de por qué no continúo con la mira lo acabo de decidir no voy a subir nada simplemente voy a seguir la campaña que tengo de Carlos Magno de ¿cómo se llama? la de Asturias y ya está y ya está a ver tus aliados están siendo atacados y te pide que los ayudes los abjasias ¿vale? están aquí aliados con estos estos y estos y esto aquí los glutungos pues a ver los gépidos estos ¿dónde están? están aquí y me van a dar mira voy a declinar y romper la alianza y después claro es un estado clientelar un estado vasallo tenemos que entrar en guerra tenemos que entrar en guerra ese es lo que hay es lo que hay vale los marcomanos creo que ya no nos queda ni un ejército yo diría que no bueno ni uno no ahí miento algunos escritos les debe quedar por ahí ¿vale? pero están tan hechos polvo que no pueden hacer absolutamente nada no pueden hacer nada y acordaos lo fuerte que estaban acordaos bueno yo evidentemente contentísimo estoy de un contento que ni me lo creo yo bueno sí sí que me lo creo sí que me lo creo porque esto al final tenía que llegar mira que entré en guerra contra los no me voy a meter en guerras ahora que estoy a punto de acabar la campaña y nada acordaos de lo que he dicho voy a poner voy a hacer voy a seguir la campaña de Asturias ¿vale? voy a seguir la campaña de Asturias porque yo he visto que os gusta más la de ¿cómo se llama? la del Imperio Romano de Occidente os gusta bastante bastante más así que bueno oye oye ¿dónde has salido? ¿qué dice? ¿pero cómo corréis tanto tío? a ver si puedo sacar alguna flota por aquí aquí puedo sacar flota sí ¿no? sí puedo sacar flota pues venga defensor incrementable reunir flota y reúne aquí a ver qué podías coger poner a estos estos voy a ponerme a todos los que pueda así no y así esto me lo llevaré por aquí y ahora cuando pueda desataco pero al menos les sigo acosando que eso está bien eso siempre está bien vale a ver ¿por qué se están enfadados? por alimento no es cuando esto se construya estaréis todos contentísimos esto que hace más de orden público hombre pues entonces no sé de qué os quejáis pues nada vamos a construir cositas por aquí cositas por allá y a ver aquí que tenemos un menos 13 ¿no? vamos a cambiar esto esto lo cambiamos por un templo griego esto cambiarlo por ay no esto no esto no y esta forja fuera mira ya lo han tomado me calles en la mar que buenos son pues nada venimos aquí con estos señores entonces atacamos y ya veis que ahora saléis súper súper tirados bajas mínimas como siempre ocupamos y ya está ya tenemos pues nada estos se lo han quedado los getulianos al final me han ayudado muchísimo muchísimo esto lo puedo cambiar yo así pues venga los reparamos los baños públicos los reparamos y la plaza la reparamos vale este señor parece ser que ha subido el nivel y además todos estos los puedo mejorar pues los mejoramos ¿no? siempre que puedas mejorar algo mejoralo vale así ya no sufres nada por el invierno y ponte esto por aquí y esto por aquí vale ya estos señores yo creo que nos tendrían que llevar hacia aquí pero ya de hecho debe ser lo único que les quede ay pobrecicos 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 pues sí eso es lo único que les queda y si los tengo que mover por donde se moverían por ahí vale pues perfecto a ver aquí me están preparando una defensa bastante chung bueno una defensa un ataque no sé que me están preparando si ahora que o defensa pero vamos a traer a estas tropas aquí esto que mira esto es tan positivo pues genial esto lo cambiamos esto lo cambiamos esto destruimos esto lo destruimos y aquí algo que nos dé bueno orden o más que orden público que nos dé alimento y ya me he quedado sin nada bueno pues ya no tengo comida pero este 9 no nos lo quita nadie vale pues vamos a hacer una cosa vamos a mover a este ejército y lo vamos a poner también justo aquí y esto lo moveremos aquí bien aquí tenemos un más 20 no sé bien bien por qué me han salido rebeldes no no creo y estos los dejo aquí por si viniesen estos listos a atacarme vale 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 venga aquí mira más 13 vale esto es lo que yo esperaba tener estos son los salamanes vale con estos me llevo bien voy a traer estos aquí y estos de aquí me los voy a llevar aquí creo yo mira los puedo mejorar hala pues los mejoro ya que no me dejes hacer otras cosas pues mejorarlos al menos sí ¿no? vale ¿qué más? sí flota 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 ¿dónde está mi flota? aquí tenemos esta flota ja 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 que os pillo os pillo os mato os destruyo y os de todo venga eeeh mira protector así tenemos muchas menos bajas hala hasta luego un ejército menos y ahora los huevos ya lo suyo enganchados los huevos molaría un montón a ver ¿qué es esto? capacidad de movimiento en campaña más 5% esto me gusta hala hala ¿los yo es flota? ah sí sí que es flota pues me cachis en la mar bueno cosas que pasan este ejército aquí está súper bien este ejército aquí ya en realidad no pinta nada y creo que aquí he sacado otra flota perfecto bueno pues esta flota se va a venir aquí vamos a sacar ahí con nuestra flota y creo que vamos a acercarlo vamos a acercar a estos por si acaso ahí estamos huye uno huye dos y ahora con estos no puedo hacer nada así que me voy a dedicar a perseguir a este vamos a hacer una actitud protectora ahí está uno menos para saca y vamos a venirnos y vamos a atacar a estos ya para deshacernos de otro ejército vale no es que no tuviesen ejércitos sino que los ejércitos los tenían ahí bloqueadísimos vale nos deshacemos de ellos muy bien me ha subido esto vale a ver esto que es perdición de oriente sometedor de bárbaros pues mira pues me gusta masters a bloquear y destructores ala incluso nos podríamos venir a por este a ver pues parece ser que sí y parece ser que se retiran eh ojo ojo ahí que se han retirado eso es muy bueno para nosotros y ahora este ejército se puede venir aquí tranquilísimamente ala 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 vaya liada me acaban de hacer si lo que me acaban de hacer es una liada pero con mayúsculas ¿por qué es una liada? os preguntaréis pues porque ya tienen el ejército aquí y me pueden venir con lo que quieran a ver ¿dónde tengo más ejércitos? ¿dónde tengo más ejércitos? o tenemos este con un más nueve yo creo que ya podemos empezar a quitar tropas o sea si yo hago esto más dos perfecto pues no, no, no que haceramos movimiento lo vamos a mover hasta aquí y estos los yur me los traí aquí eh pero nada no, 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 no pues nada si la hemos liado ya está liada vale esto se ha quedado a dos positivo muy bien y venga a ver seguimos hemos unido ya vale, claro esto no lo hemos podido unir ay, me calles en la mar no lo hemos podido unir bueno, pues nada no quedará unido pero sí que por nuestros aliados así que no es ningún problema vale esto sí que les podía decir ahora oye, mira atacadme a estos vale y ya está venga pasamos otro turno tú ¿a ti qué te pasa? dos skills eres un general pues mira aquí y aquí y aquí ah, pues mira y esta es la mar de bien y estos con 13 aquí mira, si yo a estos me los llevo me los voy a llevar por aquí vamos a saludar aquí a los gépidos igual me hago otro estado clientelar quién sabe y antes de acabar la la campaña lo tengo como estado clientelar y a ver si con los marcomanos me puedo llevar bien con ellos ya me gustaría a mí y aquí parece ser que me han enviado algo pero bueno están aquí defendiendo rugión y yo voy a atacar con estos voy a coger mercenarios creo que es lo suyo sí coger una de mercenarios aquí estaría bien yo creo que sí y también los echamos de bueno, de Europa Continental no porque esto también es Europa Continental pero los vamos a dejar muy, muy mal vale como veis aquí me atacan vamos a hacer actitud protectora ¿no? porque no si es tan eso es es lo malo es que ellos ¿cómo? ¿cómo? vaya timada me han pegado pero menuda timada pero que ha sido esto ah, para saquearlo solo bueno, pues mira, mejor ah no, los han liberado ya han puesto aquí al imperio romano de oriente digo, de occidente ¿no? ah, pues que guapo pues nada ahora venimos a por vosotros y los matamos y ya está y esto, y este ejercito no es mmm pues nada ya está lo tomamos y listo también han sacado aquí un ejercitillo pero no, no, no ahora que nosotros nos hemos convertido en un imperio romano no vamos a dejar esto anda, mira si han venido aquí a decirme hola no llegan, ¿no? ¿en serio llegan? pues nada otro ejercito que voy a perder ay, que gracia jajaja pues sí eh, actitud sí protectora, evidentemente vale, me lo van a destrozar eso lo tengo claro pero creo que a ellos también les hemos hecho muchísimo muchísimo más daño no pasa nada estos son pérdidas porque sé que no voy a seguir jugando la campaña entonces no pasa absolutamente nada pero sí que es cierto que vaya sorpresita mandado, eh vaya sorpresor de hecho nada, vamos a empezar a reclutar aquí en cabala con lo que podamos si es legio, es legio si no, si son naceros comitatenses son naceros comitatenses es lo que haya un poquito de cada vale, aquí estos que me han atacado me parece bien actitud voy a escoger equilibrada vaya a ser ¿sabes? vaya a ser que si lo pongo defensivo pierda ¿cómo puede ser que haya perdido en defensivo? si representa que yo tenía proyectiles yo tenía superioridad no entiendo nada bueno cosas de la ya o sea, yo por estas cosas tampoco me voy a rayar me voy a rayar en absoluto y aquí lo bueno es que han perdido eh, lo que bueno, me acaban de atacar y han perdido al barco así que genial nos está saliendo genial venga, va expulsión de Europa total erudito levelín inminente en Italia levelín inminente en Recia y Nórico asunto de estado veamos el asunto de estado reuniones secretas según muchos rumores tus rivales políticos están dando cita para matarlos y punto reunirte con ellos desbaratar la trama llama a estos conspiradores que el público escuche sus falacias desbarataremos la trama que funcione o no funcione no tengo ni la más remota idea ah, ¿cómo? ah, sí, cierto, cierto he dicho que aquí va a reclutar más hachas necesitaremos caballería, supongo ¿qué más tienen por aquí? mira, una catapulta qué guay pues venga un poquito de escada y con esto claro que sí tomamos tomamos esta región ¿la queremos? ¿o no la queremos esta región? yo creo que no ah, pues sí sí, sí, sí la queremos vale, reparamos 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 y ahora vamos a expulsar a todos estos vale pues bueno han hecho un muy buen trabajo a ver, tú y tú aquí y no, 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 no eso de que haya un imperio romano por aquí ¿dónde era? eh, no aquí no era ah, mira este ejército ¿ves? este ejército lo he mandado por aquí yo ya ah, ¿ya lo han tomado? pues nada pues mira más para vosotros tú te vas a seguir viniendo hacia aquí ostras ojo aquí lo que tienen, eh vale y tú te vas a venir a ti te vamos a mover hasta aquí y a ti hasta aquí de manera que evidentemente vas a acabar huyendo ahora este aquí y este aquí ¿por qué? porque así saco a sus defensas de aquí y luego para tomarlo es muchísimo muchísimo más fácil vale, a ver ahí, efectitud equilibrada rellenamos esto atacamos aquí y ocupamos y ya veis hemos ocupado súper fácil vale, a ver no, abandonad, no vale ah, claro no hemos dañado absolutamente nada qué bueno qué bueno esto vale, esto destruimos y esto destruimos pues a ver si ahora sí que sí no las marco menos les queda todavía les queda una ah, lufurdum bueno, pues si les queda eso ah, vale, claro hemos, claro, claro, claro hemos llegado hasta aquí y aquí hemos dicho oh, oh sí, y muy oh, oh que hemos tenido que decir vale nos vamos a poner así en esta actitud y no sé si podemos llevar algo más sí, mira estos por ejemplo mira, vamos a poner este barco aquí y este por aquí ah, que vale, vale que me adelante igual me da igual pues ahora estos señores se van a venir aquí y estos aquí y ahora creo que ya nos deshacemos de una vez por dos de su flota su maldita flota equilibrado evidentemente vaya a ser que perdamos vale, por fin la flota caput entonces ahora este ejército ah, lo tenían lo tenían en el mar además madre mía vale, pues venga ala, para arriba esto ya lo tenemos a 17 lo tenemos en positivo nos quedan solo 4 de oro y aquí vosotros persigueme a estos por fa madre mía sin bajas, ¿no? apenas y ese más 5% no me ha servido absolutamente de nada pero bueno ahí estamos pues nada esta flota yo creo que nos la tendríamos que llevar por aquí y bueno y al igual y al igual este ejército ¿esto qué son? estos son marcómanos mmm es verdad que habíamos dicho que la habíamos liado un poco a ver qué tenemos aquí para reclutar nada mmm me cantais en la mar bueno esto no creo que lo puedan tomar no esto no pueden tomarlo y esto tampoco creo a ver si, esto sí que sería más probable que lo tomasen pero igualmente yo creo yo creo que no yo creo que no pueden vale pues esto por aquí y por aquí vale a ver más movimientos más movimientos que yo tenía escritos por aquí estos son alamanes vale a estos no nos interesa atacarlos de ninguna de las maneras y después teníamos este ejercito aquí en rotomago a ver más 22 un 3 positivo vale y tú que te puedes mover te vas a venir precisamente te vas a venir hacia aquí también vale pues entonces a ver que queda ah mira pues mira si unimos esto si acabamos con los con los brunjundios ya estaría ya tendríamos todo unido así que venga vamos a por ello llegas na uff pero igualmente te voy a poner aquí porque aquí me gusta más me gusta más que estés ahí sí venga finalizamos turno más sube de nivel un general le subimos esto le subimos esto y otro general por aquí que le vamos a subir esto, esto y esto bueno pues no siempre sale bien pero venga ah sí por cierto tú vente aquí nos lo vamos a pasar la mar de bien venga finalizamos turno anda se me ha olvidado reclutar bueno da igual ganamos dice me muere 406 uy este ejercito aquí ¿qué hace? ah sí me lo he traído para atacar ascaucalis y ahora les atacaremos con toda la tranquilidad del mundo nos los quitamos de en medio unificamos el imperio aunque sea por una ruta por el norte el resto son nuestros clientelares o o aliados militares que sí que en cualquier momento se podrían girar contra nosotros y atacarnos pero no le doy mucha importancia a eso no le doy mucha importancia así que ahora continuamos los longobardos que malditos son con los barcos los jutos bueno decidme que os ha parecido yo voy a explicaros que ha sido mi experiencia vale a ver los tanukidas contra katli y los tanukidas ¿esto dónde están? están aquí se enervando de mi aliado evidentemente bueno ahora vienen guerras que no son para nada importantes porque estas guerras no importan las guerras tochas y las guerras fuertes han estado realmente hasta ahora han estado primero en Asia y luego en Europa estos me atacan aquí perderemos esto ya os digo como estamos acabando ahora mismo perder esto es algo totalmente menor ¿vale? es algo sin importancia no pasa absolutamente nada es cierto que no oye os estáis pasando cuatro pueblos bueno pues nada hemos perdido los territorios bueno a ver si nuestros aliados nuestros estados clienteles nos ayudan ellos haciendo un poquito más grandes y ya está y listo ah los han liberado y ahora está Armenia por aquí bueno lo dicho aunque sea un final un tanto desastre un tanto desastroso es porque no estoy teniendo en cuenta tan bueno absolutamente ¿qué me estás contando? ¿y dónde han sacado cuatro ejércitos? ah vale vale estaba flipando digo ¿cómo? vale y ahora sí que me persiguen vale pues nada aquí como veis este ejército a ver lo vamos a perder ¿o no? es que si compro la batalla se va a hacer increíblemente largo y lo digo muy en serio lo tienen de tier 2 vale tienen hachas aquí de tier 1 lo que más me preocupa es este ejército que es el primero que vendría por nosotros y es el más chungo ¿vale? venga esta la podríamos jugar va esta sí esta la podríamos jugar porque haremos muchísimas más bajas de lo que nos podían hacer ellos al final se ha sacado tres ejércitos así de la manga en plan hop toma tres ejércitos pero bueno tengo que decir que estas tropas aguantan mucho pero bueno las mías en teoría también aguantan mucho así que vamos a hacer un frente con estos señores estos señores bueno con estos señores estos a los flancos estos más a los flancos todavía vamos a poner a estas a estas caballeras todavía más a los flancos evidentemente para destruir a todos sus proyectiles o eso es lo que vamos a intentar y luego la catapulta pues nada que haga todo el daño que pueda pero claro tampoco puede ser que pierda todo 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 todas las batallas las pierda no tiene ningún tipo de sentido tampoco es eso pero se han sacado buenos ejércitos así en un momento me defiendo y estoy en peor posición no mola no mola ya que me estoy defendiendo me voy a coger la mejor posición ¿no? y la mejor posición va a ser aquí es cierto que tienen caballerías ¿vale? pero bueno esos caballerías tampoco me preocupan demasiado ¿vale? pues vamos a hacer una cosa como ellos son muchísimos más a ver ¿qué podríamos hacer? vamos a poner a estos aquí estos los vamos a poner aquí estos dos aquí estos dos aquí ¿mi general va a pie o este va a caballo? vale va a caballo va a caballo bien 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 y la caballería la vamos a poner mira la caballería la vamos a poner aquí vale entonces a estos señores los vamos a poner para atrás y vamos a hacer lo siguiente como estamos en inferioridad numérica vamos a coger a nuestras tropas y las vamos a poner así traemos esto aquí traemos estos señores aquí esfuerzos vienen a que los matemos vale no estos estos tienen que ir aquí vale ¿qué más? estos son los que tienen que ir aquí vale y luego tenemos estos dos que los vamos a poner aquí vamos a intentar aguantar lo que podamos vale estos dos unos dos aquí y otros dos las tornas de la batalla se vuelven en nuestra contra ahí estamos así y así entonces vamos a meter a los arqueros los vamos a meter aquí hola que se me ha olvidado el unador madre mía uff ese ya no llega ese ya no llega y estos pues nada aquí también para reforzar y ahora sí que sí ahora cojo estos y les digo mira vosotros ponemos esto y esto y los voy a poner en testudo móvil no testudo estacionario sí yo creo que en testudo estacionario es mejor estas dos esto y testudo estacionario también y ahora para las tropas que ya llegan tú que vas aquí bueno vosotros dos os podéis ponerte en testudo estacionario ya y estas pues también testudo estacionario la diferencia es que estos tienen unos skills y estos tienen otra vale estos testudo estacionario en general mira lo vamos a decir que así veis más vale pues nada nos están buscando por todos lados por lo que veo donde está mi caballería bueno los tengo aquí parece ser que no me ven bueno me gustaría saber que hacen porque de momento no están haciendo nada pues como no hagan un barrido aquí no me van a ver ah que esto no se puede mover me encaje es en la mar a ver si nos ven a la caballería vale vale aquí vamos a poner estos en estacionario como hemos dicho y creo que ya están todos en estacionario vale todos 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 bueno vosotros evidentemente no pero ponemos esto y estas caballerías pues oye esto y esto y la cuña ya veremos más tarde que lástima pues oye dejadlo y venimos por aquí nuestras tropas han caído en una emboscada ah las nuestras en serio que me las ven desde aquí imposible que las vean vale pues nada no puedo hacer que huyan me encajes es la mar me toca mucho la moral esas cosas pues que hacen que hacen que estáis haciendo vamos por pues nada a nuestro general ah que ya están allí vale 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 ok entiendo pues nada vamos a cargar aquí en cuña contra estas tropas en cuña contra estas en cuña contra mira mejor aquí aquí y y aquí vale parece ser que se han animado ya por mi caballería pues parece ser que si estos que cargan aquí eso es y esta unidad aquí si porque con las cargas aún nos podemos salvar un poco vale estos tienen lo de asustar pues mira que asusten aquí vale nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos nos vamos tú vente por aquí y tú por allá tú carga aquí y venga tú sigue corriendo eso es y vamos a intentar hacerle pues bueno pues todas las vacas así venga vamos a cargar aquí vale pues a ver una carga aquí creo que me vendría genial aquí ahora mismo estamos ganando les quedan 70 70 hombres un poquito de miedo aquí es en plan para asustar vale esto viene aquí vosotros no sé si estáis en combate pero echaos esto vosotros echaos esto y esta caballería pues mira se viene aquí y a ver si les ganamos con facilidad vale atacáis aquí y esta mira estas dos que me quedan que ataquen aquí vale como no me han pillado con lanceros evidentemente como siempre no hay ni una puñetera vez que no me cojan con arqueros pero bueno cosas que pasan los lanceros siempre los tienen ahí digo los lanceros los lanceros siempre los tienen al lado de los arqueros siempre 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 sirve no hay manera no hay manera posible de evitarlos pero os lo digo así no hay manera posible un general enemigo ha muerto cual ni idea pero uno ha muerto algo es algo vale llegamos aquí estos empiezan a huir y ya me vienen aquí con las lanzas me cachis está mal pues nada vamos a quitarnos la cuña y vamos a ir a por el agropercenario este como a nuestro general también pues nada ahora sí que da igual una cosa que onda bueno supongo que ellos lo tendrán mejor por el hecho de que les quedan muchísimas más tropas aunque también mueren mueren con más facilidad al menos lo que estoy viendo yo vale a ver señores venite aquí de crearles una carga porque ya que están perdiendo pues me has pierdo un poquito más pues lo que nos vamos a llevar ahí está los pillamos los enganchamos están muriendo un montonazo sí 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 qué barbaridad vale pues nada llegamos aquí vamos a matar a los anagros y después atacaremos iremos con con esto en general debe ser este debe ser el bueno sí claro el que tiene el que tiene la estrellita ese es el bueno siempre es el bueno vale tú ataca por aquí vale esto ya está y ahora sí deberíamos venir y de grandes una carga por aquí a estos cerqueros y a estos otros por aquí también no sé si todavía mantendrán lanceros ahí aguantando o no pero bueno a ver a ver a ver aquí se me ha deshecho una línea ah no aquí lo que ha pasado es que me estarán huyendo eso es lo que habrá pasado no es lo mismo o me han huido o están haciendo están haciendo ala es verdad la han vuelto a coger la artillería en serio pues sí pues la han vuelto a coger pues unos campeones tengo que decirlo a ver como vamos aquí en la batalla a esta cosa no la sabéis que siempre son muy feas de hacer lo dice alguien que lo hace ¿sabes? pero bueno que no pasa nada a ver a ver si ganamos si ganamos bien y si no ganamos pues también bien no también bien no es mentira pero venga estos que se vengan por aquí y después vamos a agregar una carguita ya veréis que rica la carga estos hombres se van a venir por aquí por cierto estos que están aquí en combate que no tú estás aquí ¿no? y tú pues ¿pa' qué ir FK? ¿pa' aquí? si me da igual a ver tú eso es nos estiramos así un poco y ahora una carguita aquí yo creo que esta rica rica les va a gustar aquí sobre todo la general que sí que son nobles germánicos sí pero yo creo que les va a sentar de bien a ver cómo tenemos esto vale aquí parece ser que están equilibrados aquí también y aquí estos que venga por estos esta caballería está aquí bien 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 están bien están bien a ver que me atacan ahora vale creo que me han atacado por el flanco estos parece ser que están ganando el combate pues venga aquí a atacar estos que están perdiendo están ganando están perdiendo ganan y pierden pierden y ganan ganan y pierden y ganan vale pues aquí parece que estamos ganando además de paliza vamos a usar esto por aquí vale aquí me han pillado entre todos a una unidad de caballería de que chis es la mar y aquí me vienen unos lanceros bueno vamos a perder a las dos pero no las perderemos de cualquier manera vale aquí si así lo digo que conseguís extender más y más y más bajas os lo digo por si lo queréis a ver a ver veníos aquí por dios vale veníos 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 ¿estáis luchando? no, no, no no, no, no venga, va venga a por todos ¿qué? ¿qué es esto, tío? ¿por qué nos lo tiráis? mira, ¿tú estás en combate? sí, perdiendo pues venga te tiras esto ya está vale venga con estos por aquí estos por allá y ahora estos a saco ¿que su general está muerto? pues no lo sé no tengo ni la más remota idea ¿qué? ¿cómo vamos? aquí parece ser que vamos ganando perdiendo, ganando, perdiendo perdiendo, ganando hay tropas que me huyen de otras tropas esto vamos a quedarlos a vosotros o sea, veníos aquí a por estos ahí está venga, va vale, las caballeras me han muerto pero ahora tenemos aquí a gente persiguiendo a otra gente ¿no? por ejemplo estos, mira que guay vale, a ver ¿qué más? tenemos esto lo vamos a poner aquí estos están perdiendo ya perfectísimo y parece ser que estamos equilibrando la batalla ya y bueno si equilibriamos aquí la batalla ya estamos, ¿eh? eso lo sabéis, ¿no? vale, estas tropas que se junten aquí a ver y vosotros vosotros, vosotros, vosotros pues vosotros no sé aquí por el momento vale, esos ya están huyendo pues nada señores aquí ya ¿qué más? vale, están huyendo aquí a raudales ya están huyendo todos todos, todos, todos vale, bien, bien, bien estos, nada estas lanzas mira que se vengan aquí una carguita así les vendrá bueno, si nos ponemos en testudo así estacionario ahora disparate lo que queráis que yo me ponga así en testudo y ya veréis vosotros lo que hacéis vale, ya una carga por aquí para retaguardia que les vendría muy bien vale, vale, vale estamos bueno, no estamos ganando de tanto pero estamos ganando así bastante, bastante con bastante facilidad ahora sí, ahora sí ahora sí parece ser que sí no, no, no todavía no, todavía no estamos muy, muy equitados vale, vale, vale se empiezan se empiezan a caer la moral de las tropas empiezan a caer toda la moral vale, bien ya las dos nos quedan eso es pues ya está finalizamos la batalla victoria pírrica no sé que ha sido pírrica pero bueno, ha sido algo muy sucio por mi parte porque me he puesto al final de todo no podían atacarme por ningún lado y tal pero 1752 tropas contra 4440 tropas ojo la hemos ganado cuando nos decían que íbamos a perder de todo vamos a perder al general evidentemente vamos a perder a esta unidad a esta unidad también la perdemos a esta unidad también y a esta seguramente también vamos a perder en total unas 4 unidades pero fijaos 1047 bajas frente a 300 hay 300 3355 bajas ole ole y ole 485 bajas madre mía 400 casi 500 bajas una unidad de infantería me podrían haber dado un logro digo yo ¿no? 336 233 210 y 120 muy bien está muy bien 166 0 igual en general no tenía que haberlo dejado ahí pero igual tampoco me hubiesen aguantado tanto mis tropas ya os digo que íbamos con nos doblaban bueno más que doblarnos ¿vale? nos 2,2 nos doblaban el número y la verdad es que bueno ha estado bien ha estado bien ha estado bien yo no sé si vosotros hubieseis hecho otra táctica ¿vale? menos sucia pero oye esta tampoco dentro de lo malo no es lo peor la perdemos ah pues igual solo perdemos 2 en lugar de 4 veamos veamos si es así ¿vale? pues nada bye 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 y bye bye último reducto aquí tomamos esto y daremos la campaña por finalizada es una campaña que a mi me ha gustado mucho me ha costado mucho al principio me ha costado mucho ahora al final también pero veis que llega un momento de inflexión llega un punto ¿vale? de inflexión que hace que bueno que destaque ¿vale? lo que es supongo que es la diferencia entre la IA ¿no? que no es más inteligente sino que simplemente tiene más recursos la diferencia entre una IA y bueno y una persona cuando juega y he intentado omitir inteligente porque tampoco es que sea no sé soy un jugador de toda el world que me considero totalmente dentro de la media no me considero un jugador bueno de total world para nada pero la IA yo creo que deja mucho que desear y lo digo muy en serio muy en serio si en lugar de tener recursos está igualada igual que tú pero juega mejor eso sí que sería eso sí que sería muy 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 chungo ¿vale? pero no lo único que tiene es más recursos por lo tanto tiene más ejércitos y lo único que tienes que hacer es currarte lo más para vencerla pero ya está es la única diferencia y eso es algo que no no me acaba de agradar del todo no me acaba de agradar del todo pero bueno supongo que es normal muy bien pues nada otro turno más propietario de las tierras atacable atacar ese es el que ataca el que ataca cumplimiento del cargo da igual control menos 10 ¿qué dices? pues nada un control menos 10 aquí de estos ricos ricos y aquí ¿qué vamos a hacer? fácil vamos a coger a este ejército lo vamos a enviar aquí vamos a declarar guerras declarar la guerra parece ser que los anglos y los pictos se unirían vale, vale, vale pues espérate un momentito a ver ¿qué podríamos poner por aquí? ah mira hemos hecho esto ya hay 15.000 pues venga nos metemos aquí y nos venimos a los señores a estos que estáis en guerra seguro y estáis en guerra con los unos pues mira señores unos vamos a hacer lo siguiente me uno a la guerra contra los por dios me decís que sí aceptamos y ahora con estos señores yo me vengo aquí que sí que va a tener un montón de bajas por culpa de la nieve pero vamos a tomar esto así de rápido ¿quién es lo que? ¿los subyugamos o qué? ah no, no se puede subyugar no puedo porque no es lo que toca ahora vale, ahora mismo tenemos el imperio unido ¿vale? por el norte o por donde o por donde queráis decirlo pero unido está ahora vamos a reclutar aquí no, estas no yo si tuviese que reclutar ahora reclutaría lanceros harían falta hacen falta no harían no, hacen falta vale, luego tenemos a este ejército que bueno, estos dos ejércitos que estamos enviando hacia Luke Furdum por lo que veo pero luego también tenemos este ejército que lo íbamos a enviar aquí y a este otro que también lo íbamos a enviar estos lo malo es que están muy tocados y no tengo casi nada para recoger aquí ¿verdad? ups, pues mira tenemos una de estas pues venga se ha dicho que vamos a entrar a la fuerza y vamos a entrar vale, ahí veis como nos lo han dado como muy muy bueno vale, así que venga nos sacamos aquí y ¡hala! ocupamos y nos queda y nos queda ya Luke Furdum nos encargamos de Luke Furdum o no ¿sí o no? ah, hombre sí no, queda un poco feo esto aquí venga va Luke Furdum vamos a por ello por aquí y tú por aquí llegamos conquistamos y ocupamos perfecto pues nada voy a dejar así la campaña ¿vale? para que veáis el mapa siga el final sí que ha quedado unido el imperio nos faltaría destruir bueno, nos faltaría destruir ¿qué le pasa a los salamanes? porque estáis tan enfadados ah, no es que estamos en guerra contra ellos bueno da igual es lo de menos estar en guerra ahora con los salamanes no sé cuándo me han dejado la guerra pero de verdad da absolutamente igual ah, no sabía que esto existía ahora ya lo sé qué bien pues nada aquí veis como bueno del pequeño imperio romano de oriente que no era nada pequeño ¿vale? que tenemos tierras por aquí y por aquí como hemos ido conquistando todo esto y al final hemos conseguido conquistar todo todo, todo esto y el imperio romano de oriente parece ser que nada, estamos en guerra y nada simplemente espero que os haya gustado la campaña que la hayáis disfrutado tanto como yo y nada no voy a deciros nada más espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio no, en el próximo episodio no y nos vemos en la próxima campaña hasta luego